Yo me paro aquí ante ustedes con temor y temblor porque tengo que decirle a ustedes cómo vivir un diseño que yo misma estoy descifrando en mi propia vida. Entonces verdaderamente que Dios nos ayude a entender su palabra y qué es lo que nos da el poder de hacer esto. Y también que es un tiempo de mucha debilidad para mí porque le comentaba, las personas que me conocen saben, es un poquito cerca de mi vida. Nosotros hemos vivido solos después que mi hija se casó, hasta que trajimos a mi suegra a la casa, ella murió recientemente, volvimos a estar Fausto y yo solos y yo he podido descubrir que uno de mis ídolos es la tranquilidad, la paz, la soledad. Ahí es cuando yo siento que Dios me habla. Entonces cuando me dicen que tengo que dar esta charla, ahí entonces es que viene Sara y familia, lo cual estamos sumamente agradecidos a Dios porque nunca pensamos que iban a volver y que vuelvan a vivir cerca de nosotros. Y tienen un mes en la casa y eso es un torbellino. Mi casa es un torbellino, yo no tenía lugar para esconderme. Y yo trataba, Dios me traía algo a la mente que quería decir, y me iba corriendo a la computadora, a la habitación, me trancaba con llave y Zoe me toca la puerta, tita, tita, it's Zoe, como diciendo, es tu Dios, ven, sal. Y yo realmente me dio, fue como un parto de trillizos para mí hacer esta charla. Pero de nuevo Dios nos recuerda que es su fuerza en nuestra debilidad y de verdad que me he sentido alada de muchos sentidos entre tantas actividades y ministerios y eso, pero Dios ha sido fiel y aquí estamos. Y antes de continuar, yo quería decirles que yo alabo a Dios por las mamás a tiempo completo. Yo no sé cuántas están aquí, porque yo sé que muchas no han podido venir precisamente porque son mamás a tiempo completo y no tenían quien le cuidara a los niños. Por ejemplo, Sara quería venir, pero yo estaba aquí y muchas de las que nos ayudan, que le ayudan a ella con los niños también estaban aquí. ¿Hay alguna aquí? Mamá a tiempo completo. Si se pueden poner de pie, porque le quedemos a dar un aplauso. De verdad que yo sé que no es fácil en este tiempo ser mamá a tiempo completo. Requiere de la gracia de Dios y es algo que Dios me ha mostrado en este tiempo de debilidad. Que solamente su gracia abundante, cuando yo le preguntaba al Señor, ¿qué, cómo, qué necesito para vivir este diseño? Él solamente me decía, mi gracia, mi gracia, háblales de mi gracia. Y yo me acordé, me sentí tan animada cuando oía las canciones de las alabanzas que eligieron, que hablaban tanto de la gracia de Dios. Es por su gracia que estamos aquí todas. Y el texto que he elegido para que, sobre esta charla, está en Romanos 12, del 1 al 3. Si lo quieren buscar en sus Biblias, Romanos 12, del 1 al 3. Me he tomado la libertad de parafrasearlo un poquito, para adecuarlo un poquito a nosotras hoy. Dice así, Vamos a orar para que Dios sea con nosotros, porque si soy yo la que voy a hablar, no es mucho lo que Dios puede decir. Oremos que Él derrame su Espíritu en medio nuestro. Señor, nos presentamos delante de Ti en este tiempo. Mira que desde ayer hemos venido escuchando tantas cosas, Señor. Escuchamos acerca de nuestra condición, acerca de cómo Tú nos has hecho, Señor. Y te pedimos que ahora Tú vengas y te derrames en medio nuestro, que Tú derrames Tu Espíritu. Que Tú pongas en todas nosotras, Señor, un anhelo de conocer Tu voluntad y el poder para obedecerla, Señor. Quita todo obstáculo, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Ti, Señor, de este lugar. Y que Tu Espíritu se pase en medio nuestro y que nos hable y que nos dirija y que sea con nosotros, Señor. Te bendecimos. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir el diseño en un mundo caído? ¿Qué necesitamos? Tiene que ser un poder muy grande, porque sabemos que el mundo tiene mucho poder sobre nosotras. Y definitivamente que Dios nos hizo con un diseño y nos hizo con un propósito. Y ese propósito es traer gloria a su nombre. Es el único propósito para el cual estamos aquí. Fuimos creadas por Él, con un diseño perfecto y para Él. Y también sabemos que hay una guerra allá afuera. Allá afuera hay una guerra por nuestros corazones. Hay una guerra por nuestras almas. Hay una guerra por nuestra mente. Y hay una lucha, hay un enemigo que nos quiere destruir. Y nuestra vida, nuestra misma vida depende de que nosotras abracemos la verdad. Porque hay muchas mentiras allá afuera. Y la respuesta para esto, la respuesta, la verdad que tenemos que abrazar, o la necesidad que tenemos, no es una lista, yo no le puedo dar aquí una lista de pautas que seguir. Yo no les puedo decir, haz este esfuerzo o haz el otro esfuerzo. La respuesta es una persona, una persona y es Jesucristo. Es fe, es fe. Esta vida cristiana se vive por fe. Y la gracia de Dios es necesaria para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Sin esa gracia es imposible vivirla, como yo le decía al principio. Y Dios me, yo en oración le decía, bueno Señor, pero como yo le presento esto. Y Dios puso en mi corazón cinco manifestaciones de gracia que Dios tiene para con nosotros y que nos permite vivir una vida que le complazca. Y esta gracia se manifiesta de cinco formas que vamos a hablar hoy. Está la gracia salvadora de Dios, con la cual Él nos salva. La gracia santificadora, esa gracia diaria que recibimos en el medio de nuestras luchas, de nuestros días, de nuestros sufrimientos, que nos ayuda a perseverar. Está también esa gracia multiforme que se ve en el cuerpo. Y hay otras que se las voy a decir ahora, pero ninguna de ellas. Hay una que es el fundamento, que es la gracia salvadora. Pero las otras tenemos que abrazarlas también y recibirlas, porque no podemos vivir con una sola de ellas. Necesitamos todas. Y todas están ahí disponibles para nosotros. Y el orden en que se las voy a decir es importante. Y para la que llevan anotaciones, estas son las cinco y después vamos a ir desglosándolas. La primera es ser salvas por medio de poner nuestra fe en la obra de Jesucristo a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Es haber creído en el Evangelio. Haber creído en el Evangelio. La segunda es habitar. Habitar en la palabra de Dios. Poner tus estacas ahí y poner tu tienda ahí. En la palabra de Dios. Transformar nuestra mente a través de esa palabra. La tercera es obedecer. Obedecer capacitada por medio del poder del Espíritu Santo. La cuarta entonces es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y la quinta, vivir en comunidad. Permanecer conectadas al cuerpo de Cristo. Vamos a empezar por la primera. Ser salvas por medio de la fe en Jesucristo. Y yo quería dejar este concepto claro porque como les decía ahorita, es imposible. La vida cristiana es imposible si nosotros no hemos aceptado el Evangelio de salvación. Y la primera pregunta que tenemos que hacer aquí no es cuál es mi diseño, sino si yo soy salva. Yo soy salva. Yo he creído en Jesucristo. Porque es imposible vivir esta vida. Y quizás algunas estén aquí y hayan oído a Katy hablando ayer o hayan oído el panel que estuvo muy bueno. Y hayan dicho, wow, eso está interesante. Yo podría reformar un poquito mi vida con esa sabiduría. Quizás yo pueda poner un poquito de esto allí y un poquito de esto allá. Quizás puedo tratar a mi nuera diferente. Pero la realidad es que mi alma se va a ir al infierno. Que nada de esas cosas que yo pueda hacer reformando mi vida me va a ayudar a la larga. Porque además lo voy a poder hacer por unos días. Porque no tengo el poder para hacerlo a largo plazo. Y todos mis esfuerzos aquí abajo son inútiles si yo no soy salva. O sea que la primera pregunta es, ¿ha salvado Dios mi alma de la condenación eterna? Porque si es así tenemos ese fundamento. De manera que nuestra mayor necesidad a la hora de abrazar este diseño no es algo temporal. No es un manual de autoayuda que yo necesito. No es un manual de instrucciones de sabiduría humana. Nuestra mayor necesidad no es un cambio en mis circunstancias. No es que cambien a mi esposo. No es que tenga yo otro trabajo. No es que yo tenga ayuda. No es nada de eso. Mi mayor necesidad, ni siquiera es vivir mi diseño mi necesidad. Mi necesidad más grande tiene implicaciones eternas. Y es la necesidad de ser perdonadas. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y que no hay ninguno bueno. Y que todos debemos ser reconciliados con Dios. Todos necesitamos salvación. No hay ni uno justo ni uno bueno, dice Romanos 3. Todos nos hemos alejado de Dios. Y todos necesitamos redención. Y si no tenemos esa redención, merecemos, es que la merecemos la ira de Dios derramada sobre nosotros. Y si no tenemos a Cristo, estaremos sufriendo una justa condenación por nuestros pecados. Si Dios nos mandara al infierno por no tener a Cristo, eso sería justo. ¿Quiénes creen eso? ¿Quiénes creen que sería justo que Dios nos mande al infierno sin Cristo? Ahora, nosotros somos ciegas a esa necesidad. Somos ciegas a la gravedad de nuestro pecado. Y a veces pensamos que somos buenas. Que somos buenas porque no le hacemos daño a nadie. Porque yo obedezco a mis padres. O porque yo amo a mi marido y hasta me someto a él. Yo soy buena, pero resulta que no tiene que ver con mi conducta. Tiene que ver con mi condición. Yo soy pecadora porque yo fui creada. Yo sigo Adán. Yo soy, mi condición es de pecado. Y necesito ser redimida. Entonces, nuestra ignorancia, nuestra ceguera a nuestro pecado, ni siquiera nos quita la culpa. Eso simplemente prueba nuestra depravación total. Que estamos totalmente separadas de Dios. Pero gracias a Dios, porque alguien pagó el precio. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos la muerte eterna. Pero alguien pagó el precio. Dice la palabra de Dios en Romanos 5. Pero Dios prueba que nos ama. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro pecado le costó la vida a Jesús. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar para que nosotras viviéramos las vidas que no merecemos vivir. Nosotros estamos aquí sin merecerlo. Y es por su sacrificio. De manera que para lograr cualquier cosa en la vida cristiana, para aceptar sus verdades, sobre todo esto que estamos hablando del diseño, que es algo tan contra naturaleza. O sea, que yo me tenga que someter a un hombre que quizás es menos inteligente que yo. Que es pasivo. Que sí, es contra natura y es contra lo que la cultura nos dice. Va contra mi deseo de autorealizarme. Eso requiere algo muy grande y sobrenatural que haya pasado dentro de mí. De manera que lo primero que tenemos que tener es una comprensión profunda de quiénes nosotras somos. Cuán pecadoras y cuán débiles somos. Una comprensión profunda de quién es Dios y quién es Jesucristo. Y una comprensión profunda del Evangelio. Esa es la gracia salvadora de Dios. Entonces, antes de seguir al segundo punto, yo quería compartir un poquito con ustedes lo que no es el Evangelio. Creo que esto es importante porque quizás sea la respuesta a la razón por la cual muchas de nosotras no podemos aceptar el diseño ni podemos vivirlo. Quizás muchas han creído o han abrazado un Evangelio, pero es un Evangelio errado. No es un Evangelio verdadero. Quizás lo han abrazado intelectualmente. Y quiero hacer varias aclaraciones en cuanto a esto para que podamos diferenciar si estamos engañadas creyendo que tenemos una fe salvadora. La primera, el primer pseudo Evangelio es creer que el Evangelio de Jesucristo es un simple conocimiento intelectual. Que yo vengo al instituto, cojo todas las clases del instituto, vengo todos los miércoles a la iglesia, voy a todos los grupos de estudio de mujeres, de jóvenes, de todo lo que hay, a todos los retiros, sirvo en la iglesia incluso, asisto a todos los cursos habido y por haber, a todas las conferencias, y yo me conozco la Biblia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es haber aceptado mi pecado y haberme arrepentido de eso. Y ni siquiera el conocimiento es madurez espiritual. La madurez espiritual consiste en experimentar la muerte de Cristo, como decía Nuris, como decía Ailín, la muerte del yo, echarme esa tierrita arriba, como dice Nuris, cada día, y morir a mis sueños, morir a mis derechos, morir a mis anhelos, morir a mis ambiciones, morir a mi seguridad, morir a mi felicidad, como yo la entiendo. Para que podamos entonces conocer el poder de la vida de Jesús en estos cuerpos de muerte. Ese es el verdadero Evangelio, no es conocimiento. Ahora bien, hay un conocimiento involucrado, pero no es conocimiento solamente. Y mi pregunta a ti ahora es, ¿tú has muerto a ti misma? Porque si tú no has muerto a ti misma, ni hablemos del diseño. En segundo lugar, lo que el Evangelio no es, Jesús no es mi terapeuta. Jesús es mi Redentor, Él es mi Señor, Él no vino a sanar mis emociones, Él no vino a salvarme de una vida difícil, de mi marido difícil, de mi pasado difícil, Él no vino a eso. Él vino a revivirme, porque yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Yo estaba muerta, y Él vino a reconciliarme con Él, porque yo era su enemiga. Él no tiene nada que ver con mis circunstancias. Él es más glorioso que eso. Él tampoco vino a modificar mi conducta, ni a reformarme. Él vino a cambiar mi corazón. Él vino a hacerme una nueva criatura. Yo ahora soy nueva, hecha nueva. Y la vida cristiana no es simplemente algo ético o moral. La vida cristiana es una vida de transformación, es un cambio del corazón que viene de adentro hacia afuera. Y se trata de Jesucristo, se trata de una relación con Él, no de reformar mi conducta. El cristianismo es una resurrección sobrenatural. Un muerto, una persona que estaba muerta, ahora vive. Y cuando este corazón que estaba muerto vive, y ahora ve a Dios como Él es, y mis ojos son abiertos a su majestad, ahora yo dejo atrás todo lo corrupto, todas las ideas del mundo, todo lo terrenal, todo lo mundano. Otro evangelio, el cuarto pseudo evangelio. Y esto es, yo creo que es clave, porque esto es algo que nosotros vemos mucho en consejería. Y yo creo que si hay algo que yo pueda decir que es clave, por la razón, por la cual muchas no abrazan el diseño, tiene mucho que ver con esto. Y es que todos queremos ser felices, ¿verdad que sí? ¿Quién aquí dice que no quiere ser feliz? Nadie, todos queremos ser felices, porque Dios nos hizo para que quisiéramos ser felices, Él nos creó para que anheláramos la felicidad, pero no la felicidad como nosotros la entendemos. Él vino a ser, a hacernos santas, Él vino a santificarnos. Y Él sabe que la única manera de encontrar felicidad y gozo verdadero y eterno, no el gozo pasajero que nosotras mismas nos buscamos en nuestras cisternas rotas, sino la única felicidad verdadera que Él viene a darnos, está muy mezclada, muy ligada a una relación íntima con Él. Lo que el mundo y el pecado ofrece es una felicidad falsa, un espejismo, pero Él vino a hacerme santa, Él vino a darme un nuevo corazón y es eso lo que me va a hacer feliz. Entonces, quizás, incluso la situación se ponga hasta peor para mí, porque ahora mi anhelo va a ser querer agradarlo y eso va en contra de mi naturaleza, porque mi naturaleza no es agradar a Dios, pero ahora yo tengo unos nuevos anhelos que han sido puestos en mí por la obra de salvación y ahora yo quiero agradar a Dios. De manera que mi bienestar terrenal no es la meta de la salvación. Si tú viniste a la iglesia, si tú estás aquí buscando bienestar, sal, porque eso no es el Evangelio. El objetivo final de la salvación es su exaltación y su gloria. Y entonces, pasa algo increíble. Mientras yo más exalto a Dios, más gozo tengo. Porque mi gozo está muy ligado, íntimamente ligado a su gloria. Y cuando yo siento que lo estoy glorificando, yo me gozo. Y hay algo, Piper lo dice, John Piper lo dice de esta forma, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechas en Él. Entonces, es como un círculo vicioso. Yo estoy satisfecha en Dios, yo hago su voluntad, Él se agrada conmigo, Él es exaltado, yo estoy satisfecha. Esa es la vida abundante. Entonces, agradarlo para nosotras debe ser nuestro mayor placer y gozo, aunque esto resulte en sufrimiento. Yo no sé si ustedes, algunas de ustedes escuchó el testimonio de Ana en estos días, ella ha elegido el camino estrecho, el camino de la obediencia y no es un camino fácil, es un camino doloroso, pero ella está gozosa porque ella está glorificando al Señor, de manera que aunque resulte en sufrimiento, debe ser nuestro mayor placer y gozo. Si la gloria de Dios es tu pasión suprema, entonces eso va a definir la forma como tú vives, tus metas y tus anhelos. Entonces yo quería dejar eso claro porque en ocasiones nosotros nos engañamos y hacemos un evangelio a nuestra medida y eso no es lo que nos va a ayudar a vivir la vida cristiana ni mucho menos el diseño. Entonces habiendo entendido, reconocido y aceptado nuestra condición y nuestra necesidad delante de Dios, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo, estando de acuerdo con Dios, de quién yo soy delante de Él y quién es Él y qué es el evangelio, ahora tenemos sed de Dios, ahora queremos glorificar su nombre, queremos vivir para Él, queremos vivir como Él quiere que vivamos, queremos glorificarlo, queremos saber cómo Él piensa sobre todas las cosas, sobre todas las áreas de la vida, queremos reajustar nuestra vida a su perspectiva y eso es todo gracia, eso es todo gracia. Entonces yo te pregunto, ¿conoces tú a Dios de esa forma? ¿Qué tan grande es tu visión de Dios? ¿Qué tan transformadora es tu visión de Dios? Tú has abrazado el verdadero evangelio porque ese es el fundamento para vivir, es el fundamento sine qua non, no se puede vivir el diseño en un mundo caído sin ese fundamento. en segundo lugar, habitar en la palabra de Dios, transformar nuestra mente a través de la palabra y yo he aprendido que hay dos realidades en el mundo, está la realidad verdadera, como Dios ve la vida, como Él la conoce porque Él es Dios y no hay error en Él y esa es la realidad verdadera pero es una realidad que yo no puedo ver por mi pecado y entonces yo lo que veo es una realidad percibida, yo percibo cosas totalmente distorsionadas por mi pecado, por mis experiencias personales y por lo que nos bombardea la cultura y el mundo que está, que es de Satanás, el mundo es, aquí es del diablo que está, entonces yo, eso es lo que yo veo y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12.2 como empezamos a leer al principio y no se adapten, no se conformen a este mundo sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, entonces todas nosotros tenemos un sinnúmero de ideas y conceptos en nuestra cabeza, muros que se levantan contra la verdad de Dios pero a medida que vamos cultivando esta relación con Dios, con su palabra, esa palabra nos va transformando, nos va haciendo nuevos caminitos como decía Katia anoche, hace nuevos caminitos en nuestra mente y va derrumbando toda esa vieja manera de pensar que teníamos y comenzamos a desarticular todas esas ideas que teníamos de tantas cosas entre ellas nuestro diseño como mujer para abrazar entonces porque no se queda ahí yo no solamente derrumbo esas cosas yo abrazo entonces la perspectiva de Dios de todas las cosas y segunda de Corintios 10 nos dice que ahora somos capaces con el Espíritu Santo adentro de destruir especulaciones y todo razonamiento altivo arrogante desprovisto de Dios que se levante en contra del conocimiento de Dios y que debemos poner todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo y eso es un acto intencional voluntario una disciplina espiritual que implica muerte de nuevo y es una gracia y lo hacemos como dice también ese verso más adelante pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas luchamos contra eso y traemos todo pensamiento cautivo se levanta una idea en mi corazón una idea que va en contra de Dios y yo lo traigo cautivo a la palabra a través de la oración del estudio de su palabra del ayuno y de los medios de gracia que Dios nos da de manera que la verdadera hija de Dios va a entrar en una relación de amor con su Señor a través de la palabra tengo comunión con Él cada día yo tengo sed de Él yo quiero saber cómo Él piensa yo quiero saber cómo Él piensa de cada cosa ahora su palabra es mi guía su palabra es mi autoridad como decía Nuris que ella decía que ella yo leí en Isaías no apunte con el dedo y yo tuve porque ahora esa palabra es su autoridad eso es lo que ella cree Jesús es mi Señor Él es mi Salvador Él es mi Amo yo soy su sierva no es mi reino no son mis formas de pensar son las de Él y tengo esa comunión íntima estrecha diaria donde yo rindo cada día mis ideas y mis deseos y eso me lleva entonces a la tercera cosa que es obediencia obediencia capacitada por el poder del Espíritu Santo cuando nuestra mente se va transformando deseamos obedecerlo como Él mismo obedeció al Padre y Romanos 12 dice que a la luz de la salvación tan grande en Romanos esa epístola entera Pablo empieza del capítulo 1 al capítulo 10 o 11 más o menos dando todo un documento teológico doctrinal sobre la salvación donde habla de la elección de la soberanía de Dios en la elección y cuando llega al capítulo 12 dice por consiguiente a la luz de todas estas misericordias cuál es nuestro culto racional cuál es qué es lo lógico que podemos hacer presentarnos como sacrificio vivo a Dios presentar nuestros cuerpos como ofrenda para Él por lo que Él nos ha dado y también dice 2 Corintios 5 que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nuestra vida no nos pertenece nosotras no somos dueñas de nuestra vida ni definimos nuestro diseño nosotros somos polvo realmente Dios es nuestro creador y Él es que define nuestra vida y nuestro propósito nuestro culto racional entonces es obedecer en el poder del Espíritu Santo Dios nos da un intercambio su vida por la nuestra Él nos mostró lo que significa entregarse como sacrificio vivo a cambio nos ofrece su perdón su amor gozo inefable que no se sustituye por ninguna cosa efímera de este mundo aceptación incondicional su gracia diaria que se renueva cada día para nosotros sus misericordias un eterno peso de gloria y plenitud de gozo a su diestra para siempre una eternidad a su lado Dios nos ha comprado a precio de sangre le pertenecemos por completo y nuestra obediencia es lo menos que podemos darle Él nos pide nuestra vida entera y crecer y madurar espiritualmente implica cada vez rendirnos más a Cristo para que sea Él que viva en nosotros y nosotros mengüemos entonces ya no querremos tener un pie en el mundo y otro en la palabra en el reino de Dios porque Él quiere una total entrega Él quiere un corazón con una sola lealtad una sola lealtad un corazón totalmente rendido Él quiere gobernar en tu mente Él quiere que tu mente esté llena de su palabra Él quiere gobernar en tu corazón que solamente haya una lealtad y que tú derrumbes todos los ídolos que hay allí Él te ayuda a identificarlos cuando tú estás en la palabra Él quiere gobernar en tu trabajo en la forma como tú te ganas la vida Él quiere gobernar en tu estilo de vida Él quiere gobernar en tus ojos lo que tú dejas que tus ojos vean Él quiere gobernar en tu boca como tú la usas para bendecir o para maldecir Él quiere gobernar en tu vestimenta como nos recordaba Cornelia Él quiere gobernar en tus pies a donde tú vas Él quiere gobernar en tus manos como tú las usas en tu lengua como tú hablas en tus oídos lo que tú escuchas en tu intelecto lo que tú piensas en tu voluntad Él quiere gobernar tus emociones tus emociones no te gobiernan Él quiere gobernar tus emociones Él quiere gobernar tus relaciones la forma como tú te relacionas Él quiere gobernar tu matrimonio Él quiere gobernar a tus hijos la forma como tú crías tus hijos Él quiere gobernar tus finanzas Él quiere gobernar tus sueños tus ambiciones tus planes tu vida ese es el Dios que tú has conocido porque ese es el Dios que nos llama a rendirnos a Él y los corazones rendidos a Cristo se conocen por medio de esos frutos de esas obras dice la Biblia que el que le ama obedece sus mandamientos si nuestro corazón está totalmente entregado a Cristo vamos a cederle esas áreas cada una de ellas a Él y vamos a conformarlas a su voluntad J.R. Miller un escritor que a mí me encanta es un escritor puritano un pastor puritano él dijo que consagración a Dios no es nada menos que hacer la voluntad de Cristo en lugar de la nuestra propia siempre siempre sin importar el costo el sacrificio o el peligro oigan eso sin importar el costo el sacrificio o el peligro y Colosenses 1.10 en la versión Dios habla hoy a mí me gusta a veces buscar versiones bien llanas porque a veces el lenguaje bíblico es un poquito poético y como que lo desconecta de mi vida y cuando yo lo pongo en lenguaje bien llano como que me habla claramente y dice Colosenses 1.10 así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor haciendo siempre lo que a Él le agrada dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios y lo que decía Nuris o creo que era Nuris que decía que mientras más yo obedezco a Dios más Él me ilumina más Él revela sobre Él mismo mientras más conocemos las virtudes de Dios mientras más grande es mi visión de Dios mientras más cultivo una visión bíblica de sus atributos su grandeza su soberanía su majestad su santidad su justicia su misericordia en esa misma proporción crece mi amor por Él y entonces yo quiero entregarme a Él porque es por amor que nos entregamos es por la gracia recibida esa es la motivación por la cual yo quiero entregarme como sacrificio vivo y mientras más yo lo conozco más yo lo voy a amar más yo lo voy a querer obedecer por esas misericordias y quizás el problema entonces cuando nos cuesta rendirle nuestras vidas es que no lo amamos lo suficiente no lo conocemos lo suficiente y esa entrega esa obediencia no es legalista nosotros no podemos pararnos aquí y decirle a ustedes ustedes tienen que someterse así 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 ustedes tienen que vivir así 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 o no pueden trabajar en tal lugar o tienen que quedarse en la casa no podemos porque esa obediencia no es legalista no puede ser forzada es el resultado de una visión una visión como la de Isaías una visión que me tiró a mis rodillas y me dijo y me regeneró el corazón de tal forma que yo ahora lo que quiero es agradarlo y vivir para él y quiero saber cómo él quiere que yo viva y entonces Dios te va a decir en cada etapa cómo él quiere que tú lo glorifiques la motivación es la gracia recibida ahora bien que me da esa habilidad para yo obedecer porque todas sabemos lo limitadas que somos somos débiles somos débiles como Katy nos hablaba de nuestras debilidades todo lo que Dios nos manda a hacer es imposible la vida cristiana es imposible y solamente se vive en el poder de Dios manifestada en el cristiano verdadero y genuino por medio del Espíritu Santo somos mujeres muy débiles pero tenemos un Dios muy poderoso ahora bien hay una lucha en medio de ese deseo de obedecer de ese anhelo que yo tengo por obedecer hay una lucha que se libra dentro de mí en nuestra humanidad hay una lucha que nos hala que nos hala hacia abajo y estamos y estamos en un mundo caído que nos empuja totalmente en oposición a Dios es por eso que necesitamos un poder superior una fuerza superior que nos eleve por encima de nuestras debilidades y que nos ayude a vivir de acuerdo a esos estándares que ahora yo he abrazado que mi mente ha ido siendo convencida y transformada y Romanos 7 Pablo nos habla un poquito de esa lucha y yo me identifico con ella yo sé que todas ustedes también y él dice en el verso 15 porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco eso hago y sigue diciendo en el verso 19 pues no hago el bien que deseo sino el mal que no quiero eso practico así que las hormonas de Pablo tenían que estar todas en un lío porque él no podía y dice Pablo está diciendo hay una parte de mí que quiere agradar a Dios pero hay algo que sigue ejerciendo un poder en mí ¿cuál es el problema? y lo que nos está diciendo Pablo es la ley del pecado en nosotros es muy poderosa muy poderosa pero hay algo más poderoso todavía que habita dentro de nosotros es la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús que habita dentro de nosotros ¿qué tanto poder ustedes creen que se tomó levantar a Jesucristo de los muertos? un poder sobrenatural y ese mismo espíritu vive dentro de nosotras vive en ti vive en mí nos da el poder para hacer su voluntad en lugar de la nuestra y para redimir nuestro diseño y hay una ilustración que Nancy hace que yo encuentro que es excelente porque ilustra muy bien esta lucha entre la ley del pecado y la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús cuando ustedes ustedes conocen lo que es la ley de la gravedad si yo dejo caer esta biblia ¿qué va a pasar? va a caer al suelo no tiene otra cosa que hacer porque la ley de la gravedad todo lo que sube baja y yo a veces me pregunto cuando estoy en un avión a 30 mil pesos de pies de altura ¿cómo es que uno se mantiene ahí arriba? ¿cómo es que ese avión tan pesado con tantos contenedores adentro con tanta gente tan pesado en sí mismo con tantos bultos no se cae yo a veces pienso que es una arrogancia volar en los aires porque yo digo ¿cómo puede ser que desafiemos la ley de la gravedad de esa forma y nos mantengamos en el aire? pero es que hay una ley superior a la ley de la gravedad que es la ley de la aerodinámica eso es lo que permite que el avión se mantenga volando ¿desapareció la ley de la gravedad? no está ahí pero esta ley es la que mantiene el avión arriba y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual hay una ley que nos hala hacia abajo que quiere que nosotros hacernos pecar que quiere que alejarnos de la voluntad de Dios pero cuando estamos llenas del espíritu esa ley es superior es superior y esa ley del espíritu de Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado mientras nosotros alimentamos ese espíritu a través de la palabra de la comunión con Dios y de la obediencia la obediencia fortalece mis músculos y si yo obedezco en lo poquito y en lo poquito y en lo poquito y en lo poquito cuando tú vienes a ver tú vas de gloria en gloria como dice la palabra eligiendo hacer lo que a él le agrada y él se manifiesta cada vez más a ti y tú cada vez más quieres agradarlo es una vida maravillosa mis hermanas entonces nuestra meta como hija de Dios debe ser no vivir nosotras sino dejar que Cristo que Dios sea quien viva dentro de nosotras como lo dice Gálatas 2.20 con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esa es la vida que queremos vivir pero entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo rendirle nuestras vidas y obedecerlo y rendirnos al obrar del Espíritu Santo en nosotras? y la realidad es que aparte de nuestro pecado remanente que está ahí luchando todo el tiempo y esa ley del pecado que nos quiere hundir no tenemos comunión con Dios como deberíamos y por lo tanto no andamos en el Espíritu y ahí es que vamos a la cuarta gracia de Dios que es andar en el Espíritu solamente así podremos obedecer a Dios día a día a día a día a día si no no vamos a poder y eso es exactamente lo que Pablo le dijo a los hermanos en Gálatas le dice en Gálatas capítulo 5 andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne pues estos se oponen viven totalmente siempre oponiéndose el uno al otro ¿quién no ha tenido esa lucha? de manera que no podéis hacer lo que queréis cada día tenemos que hacer decisiones de morir cada día cada minuto debemos elegir elegir complacer al Espíritu y no complacer nuestra carne caída debemos elegir intencionalmente complacer a Dios glorificar a Dios y nosotras las que tenemos el Espíritu Santo tenemos ese poder para elegir eso porque las que no lo tienen solamente pueden pecar solamente pueden complacer la carne pero nosotras que tenemos a Dios viviendo dentro de nosotras tenemos el poder de elegir de manera que cuando la carne te dice busca tu felicidad no te preocupes por otra cosa busca tu felicidad el Espíritu te va a decir busca lo que más glorifique a Dios cuando la carne te diga no te dejes pisotear ni humillar el Espíritu te va a decir el que se humilla será exaltado la carne te va a decir puedo tener relaciones con mi pareja sin estar casada todo el mundo lo hace yo no puedo resistirme mis hormonas tú sabes el Espíritu te va a decir sé moralmente pura la carne te va a decir toma eso que no es tuyo pero el Espíritu te dirá no ames el dinero ni las cosas de este mundo ten contentamiento yo nunca te dejaré ni te desampararé la carne te va a decir tú te mereces eso tú te mereces ese viaje coge eso en la tarjeta tú te mereces todas esas cosas tú trabajas mucho y te va a decir el Espíritu tienes más de lo que tú te mereces la carne te va a decir haz esto que me causa mucho placer y el Espíritu te va a decir le agrada a Dios le agrada a Dios la carne te va a decir divorciate de ese hombre que te hiere y que no te hace feliz y total él es inconverso divorciate de ese hombre pero el Espíritu te va a decir guarda el pacto que hiciste con Dios la carne te va a decir háblale mal a tu marido manipúlalo para que haga para lograr que él haga lo que tú quieras pero el Espíritu te va a decir ámalo y respétalo la carne la carne te va a decir enseñoreate de tu marido pero el Espíritu te va a decir sométete sométete la carne te va a decir y que beneficio saco yo de todo esto pero el Espíritu te va a decir yo soy tu recompensa Cristo es tu recompensa amén y esa mis hermanas esa es la manera de vivir en este reino del que somos ciudadanas nosotros no somos del mundo no somos del mundo pertenecemos a otro reino y dice la palabra de Dios que el fruto de andar en la llenura del Espíritu entonces es amor es gozo es paz es paciencia es bondad es fidelidad es gentileza dominio propio de manera que ¿cómo se vive en un mundo caído así? caminando en el Espíritu caminando en el Espíritu es una lección diaria un morir diario momento a momento caminando por fe caminando en el Espíritu y creer creer que el Espíritu tiene la capacidad y el poder de ayudarte a vencer tus viejas formas de pensar y tu carne yo no sé si recuerdan si han leído la palabra muchos de ustedes en Hechos cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles ellos eran personas simples sin conocimiento y sin sin mucho entendimiento incluso y sin sin educación pero si no llegaron de audacia y de valor porque el Espíritu Santo los llenó y ellos fueron y se tomaron el mundo con la palabra de Dios por eso que ellos tenían adentro por esa llenura ¿de dónde sacaron esa audacia? ¿de dónde obtenemos nosotras entonces la audacia para vivir de manera contracultural como mujeres en un mundo que se burla de nosotras por vivir por vivir como nosotros queremos vivir ¿de dónde saca la mujer la audacia de mantenerse firme en un matrimonio difícil? ¿de dónde saca una joven una joven en el día de hoy la audacia para mantenerse pura en medio de una generación perversa y torcida? como joven tú necesitas el poder del Espíritu Santo para caminar en contra de la cultura para mantenerte pura para seguir tu diseño para estar lejos de la fornicación mis hermanas ustedes no saben en consejería cuántas jóvenes están en fornicación y es triste es triste necesitas el poder del Espíritu Santo para ver la cultura con ojos de discernimiento para ver las artimañas del enemigo que están ahí afuera tratando de agarrar nuestros corazones y nuestras mentes y para poder ver las formas sutiles como nos tienta porque el diablo no viene disfrazado de diablo él viene disfrazado de ángel de luz entonces hay que tener mucho discernimiento para eso hace falta una llenura del Espíritu Santo y entonces para filtrar todas esas cosas por su palabra y obedecer en lugar de seguir la multitud eso requiere una llenura del Espíritu Santo y en realidad somos comunes ordinarias y débiles y no es por el Espíritu Santo que nos capacita y que nos da el poder de seguir a Dios de agradarle y de querer glorificarlo y con ese Espíritu Santo adentro tú tienes el poder de aplacar de hacer desaparecer ese deseo de querer autoexaltarte de querer buscar tu realización y entonces de abrazar tu diseño de mujer puedes amar puedes respetar y someterte a tu esposo puedes abrazar tu diseño puedes perdonar puedes criar hijos a la manera de Dios de acuerdo a la instrucción de Dios puedes someterte a un marido difícil puedes honrar a padres que no fueron buenos padres puedes honrarlos puedes mantenerte virgen hasta el matrimonio si es la voluntad de Dios por medio del poder del Espíritu Santo tú puedes hacerlo y no dependes de tus habilidades ni de tus fuerzas es de su poder porque nadie puede hacerlo pero Dios si puede entonces para hacerlo debemos de nuevo les digo elegir elegir ser controladas por el Espíritu dejando que Dios cultive en nosotros esos frutos que nos ayudarán a vivir en este mundo caído ahora definitivamente no es fácil a veces no es fácil es doloroso como el ejemplo de Ana que yo les decía a veces requiere su sufrimiento pero nuestro galardón ¿cuál es nuestro galardón? Cristo Cristo es nuestro galardón y Él nos espera en un lugar donde ya no habrá más llanto ni más dolor mientras tanto nosotros obedecemos mientras tanto nosotros esperamos mientras tanto nosotros confiamos mientras tanto nosotros nos aferramos a sus promesas mientras tanto nosotros confiamos oramos dependemos de Aquel que nos llamó y que nos rescató recuerda que todas tus experiencias aún las más tristes los sufrimientos más grandes las más adversas van a orar para tu bien pon tus ojos en Cristo como nos recordaba el corito que cantamos ahorita entonces en quinto lugar vivir en comunidad es otra gracia de Dios permanecer conectada al cuerpo de Cristo y mis hermanas Dios Dios no nos ha hecho para vivir solas ni aisladas en la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo lo dice en relación al matrimonio pero también es una realidad para nosotros no es bueno vivir solo y nosotros tenemos un medio de gracia maravilloso en la iglesia Dios nos ha dado una familia para mí la iglesia las personas de la iglesia son más que mi familia carnal porque es una familia que nos une la sangre de Cristo que es una una unión más fuerte incluso que la sangre de mi familia carnal de manera que el nos diseño para vivir en cooperación para vivir de manera interdependiente y a través de las escrituras vemos que el nos trata como un pueblo el no nos trata aisladamente el nos trata como un pueblo como el trataba a Israel su pueblo no como individuos aislados cada uno tratando vivir su vida a su manera tratando de llenar sus metas y sus propósitos entonces es imprescindible para nosotras como mujeres para vivir nuestro diseño para nosotras ser ayudadas es imprescindible caminar con otras y no sé si ustedes han oído seguramente el ejemplo de los carbones encendidos cuando ustedes hacen un fuego y ponen varios carbones juntos y le encienden el fuego se mantienen calientes uno con el otro y el fuego sigue ardiendo si ustedes cogen uno de esos carbones si los separa del fuego se apaga entonces eso es parte de la razón por la que tenemos que tener comunión y esa interdependencia entonces nos protege nos protege de la tentación porque a mí me encanta como le dice Paul Tripp él le llama estas relaciones relaciones intrusivas intencionalmente intrusivas yo tengo el derecho de meterme en las vidas a ustedes eso me lo da Jesucristo y que estemos en la iglesia yo tengo el derecho de decirles tú andas mal tú estás mal vestida tú estás atrayendo la mirada de los hombres tú estás atrayendo atención hacia ti observa tu corazón ¿qué está pasando allí? yo tengo el deber de hermana cristiana de acercarme a una mujer que no está glorificando a Dios en su matrimonio y eso es algo que necesitamos ¿por qué? porque nuestro corazón es muy engañoso muy engañoso aquí en la iglesia no somos políticamente correctos nosotros nos acercamos a nuestros hermanos porque los amamos el amor es que nos mueve pero tenemos que estar listas para ser abordadas y para ser ayudadas porque eso es lo que nos mantiene en el camino eso es lo que nos mantiene en el camino entonces tenemos que alentarnos y ayudarnos mutuamente y eso nos protege de la tentación quizás hay hermanas que tienen un punto ciego en su matrimonio y no lo ven y esa hermana como ella está en el cuerpo de Cristo conectada que le dice mira yo he estado observando que tú le hablaste de tal forma a tu esposa el otro día mira estoy orando por ti eso no está bien también el estar conectadas nos da la oportunidad de ir a esta hermana y decirle hermana ora por mí tengo una situación difícil en mi casa mi esposo tengo este problema con él ora que Dios me dé la gracia ahí está tu hermana para orar por ti si no estamos conectadas con el cuerpo de Cristo no podemos hacerlo porque ahí afuera es un terreno apache y nuestro corazón es muy engañoso entonces es necesario en el caso de las mujeres tenemos Tito 2 y vemos como hemos de enseñarnos unas a otras alentarnos retarnos las mujeres deben ayudarse mutuamente a vivir el diseño dice Tito 2 que nosotros tenemos que enseñar las más viejas y yo me veo yo soy vieja para otras pero las jovencitas tienen que enseñar las de edad universitaria las que vienen más atrás o sea siempre tenemos una persona que viene atrás de nosotros y debemos enseñar a ser puras a ser prudentes pero a nivel práctico no solamente teórico tú tienes que ser pura no como como luce eso como se ve mi ropa como se ve mi forma de hablar como se ve mi forma de relacionarme eso lo hacen las relaciones de Tito 2 como amar a tu esposo eso parece increíble que a mí me tengan que enseñar a amar a mi esposo pero me lo tienen que enseñar porque yo no sé porque la palabra me dice que yo tengo que hablar de una manera ágape y eso es muy difícil en mi naturaleza pecaminosa entonces esta hermana viene y me enseña camina conmigo y me dice mire es así como criar a mis hijos eso hace falta vivir en la iglesia para eso quizás son relaciones importantes y no tienen que ser relaciones de consejería necesariamente sino relaciones relaciones como nos relacionamos Sara me comentaba mi hija que algo que ella quiere hacer es traer muchachas que estén dispuestas si quieran jovencitas no sé de 12, 13, 15 años a su casa ayudarla a cuidar a los niños a ver cómo se administra un hogar a ir a hacer la compra con ella al supermercado ayudarla a limpiar pero eso le va dando la idea a estas jovencitas de qué se trata el diseño y cómo se vive prácticamente de manera que es mírame como yo camino y imítame como decía Pablo entonces eso es Tito 2 y señores andar con personas que nos retan a ser mejores cristianas no no tener nuestras relaciones más estrechas con personas que nos alejan de la voluntad de Dios sino personas que nos ayudan que nos retan que piensan como Dios piensa y que nos enseñan a vivir nuestro diseño que nos alertan de los peligros hace poco en consejería le decía a alguien una persona que tiene esta relación con una persona del trabajo ella es casada y yo le decía pero eso es un peligro no porque ahí no hay nada somos amigos es un peligro hace falta esa voz porque nosotros podemos desviarnos entonces cuando nos desconectamos del cuerpo no tenemos eso y las ancianas las ancianas tienen ese llamado de enseñar no pueden vivir para ustedes como decía el verso que leímos ahorita las que viven ya no vivan para sí mismas vivimos para los demás para Jesucristo entonces tenemos ese llamado de pasar la instrucción a las más jóvenes y ser de bendición a ellas lo que aprendemos no es para ser guardado como un estanque es para que fluya como un canal y la santificación es un proyecto comunitario y yo sé que hay alguien aquí que sabe que eso es así que esta persona tiene como siete mentoras a su alrededor y verdaderamente todas son importantes en su vida porque todas le dicen una verdad que ella necesita escuchar o sea que la santificación es un proyecto de comunidad entonces ya para ir trayendo esto a una conclusión yo quería que nos autoevaluáramos y mis hermanas todo todo lo que yo he dicho se resume en una cosa si tu fe no te ha transformado en la forma como tú piensas en la forma como tú vives en tu estilo de vida en la forma como tú te relacionas tu fe no te ha salvado tu fe no te ha salvado el evangelio es muy poderoso entonces yo creo que a veces abrazamos un evangelio muy barato y decimos yo soy cristiana yo voy a la iglesia pero si tu fe no te ha transformado tú no eres salva y eso es duro de oír pero es una verdad que tenemos que decir si tú continúas dirigiendo tu vida si te sientes dueña de tu propia vida y si vives para hacer tu voluntad tú no puedes decir que eres una discípula de Jesucristo tú estás blasfemando su nombre no puedes decir que eres una discípula de Jesucristo la fe salvadora una fe salvífica implica una mente convencida transformada y una voluntad rendida y un avance de gloria en gloria una muerte diaria esa es una fe salvífica el Señor Jesucristo dice que los que le siguen muestran buenos frutos dice la palabra de Dios en Juan 15 mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos así que sería triste si vamos por allá afuera diciendo que somos cristianas y estamos blasfemando su nombre así que vamos a evaluarnos pregúntate estas cosas medita en estas cosas tú has creído en el Evangelio tú has creído verdaderamente en este Evangelio que hemos hablado hoy han sido tus pecados perdonados olvídate de tu diseño ahora mismo han sido tus pecados perdonados eres salva tú has entregado tu vida al Señorío de Cristo es el realmente tu Señor o eres tú es el realmente tu Señor en todas las áreas de tu vida tienes sed de Dios si hay un fruto que yo puedo distinguir cuando una persona yo hablo con una persona si verdaderamente tiene una fe real y viva es si tienes sed de Dios una persona que me dice que ella no ha leído la palabra en días yo me pregunto ¿cómo puede? si no tienes sed de Dios ¿cómo puede llamarse hija de Dios? lo primero que tenemos que ver es si tenemos sed de Dios ¿ha sido tu mente transformada verdaderamente por la palabra de Dios o solo reformada? ¿tienes el anhelo de obedecerlo en todo? ¿estás conectada al cuerpo? ¿estás conectada al cuerpo? ¿tienes relaciones con otras mujeres que te enseñen cómo vivir tu feminidad? y hoy pudieran haber aquí varios grupos de mujeres y quiero hablarles a cada una de ustedes si quieren cierren sus ojos y piensen que Dios aplique en su corazón en cual grupo ustedes están quizás eres una cristiana madura y estás sufriendo por vivir tu diseño ahora por quererlo glorificar estás decidida a glorificar a Dios pero es doloroso y hoy yo quiero animarte y recordarte que tus esfuerzos no son en vano y que te esperan recompensas grandiosas con un gran eterno peso de gloria que no se compara con los sufrimientos temporales que estás atravesando en su nombre y quería animarte que mantengas tus ojos en la meta en Cristo Él es tu galardón pudieras ser cristiana nacida de nuevo pero estás desconfiando quizás de la bondad y de la sabiduría de Dios y de sus promesas por medio de Jesucristo quizás no estás descansando en esa gracia que está ahí para ti y vives desanimada vives temerosa quizás vives temerosa de hacer su voluntad porque no quieres sufrir y estás evitando sufrir y glorificarlo por temor y por no confiar en sus promesas o quizás estás tratando de vivir el diseño en tus fuerzas o estás llena de culpa porque no lo estás viviendo hoy te digo contempla a Jesús y alábalo por tu salvación y pídele la fe la gracia y la fortaleza para hacer su voluntad pudieras ser una creyente que está en desobediencia ahora mismo quizás luchando contra el aguijón y no quiere aceptar que los caminos de Dios son buenos son agradables son perfectos puede que hayas estado viviendo una vida que blasfema su nombre porque no va de acuerdo a sus principios y te animo a recordar que la obediencia como decía Nuris es el camino de la bendición y de la seguridad y del gozo quizás eres una de esas que ha abrazado un evangelio equivocado y crees que eres una hija de Dios pero no es así por eso quizás has estado viviendo muy lejos del diseño de Dios quizás estás endurecida eres rebelde obstinada tú deseas ser feliz pero a tu manera sabes lo que Dios quiere de ti como mujer en tu matrimonio como madre como hija de Dios pero no tienes el poder para obedecer tienes apariencia de piedad pero con tu vida la niegas no tienes el Espíritu Santo quizás seas una de que nunca ha oído el evangelio quizás tú estés aquí y nunca has oído el evangelio y hoy Cristo te ha hecho una invitación no hay esperanza para ti separada de la gracia de Dios no hay esperanza para ti separada de la gracia de Dios y te animo a orar ya no Señor cambia mis circunstancias cambia mi esposo concédeme esto concédeme aquello no, no, no sino Señor perdóname perdóname mi arrogancia mi jactancia mis pecados y concédeme arrepentimiento y capacítame para vivir para ti y no es muy tarde para que tengas un cambio de corazón no importa cuánto tú hayas pecado o cuánto te hayas alejado del diseño por su gracia tú puedes arrepentirte Dios puede cambiar el corazón más endurecido de un pecador Él puede cambiar tu corazón y cuando le entregas tu vida Él puede transformarla vamos a orar que Dios nos haya hablado por su gracia Gracias.